De igual manera, mi compañera Chibolet fue la que la entrevistó, dándole una ponderación para ella, un poco más alta de lo que se establece como para que quedara afuera también de esta lista peleando los puestos de supervisora. Entonces, en ese sentido, como nosotros mismos hicimos las entrevistas y mis compañeros también estuvieron participando, se nos hace un poco raro de cómo es que al final se tomó las designaciones. Sí, adelante Chibolet. Gracias, buenos días compañeros. Sí, a mí pues un poco también me gustaría estar presente cuando se hace la sumatoria porque pues, o sea, fuimos fuera de, digamos que de la convocatoria a una sesión ordinaria o así. Yo no tuve la oportunidad de ir a presentar los exámenes, pero mis compañeros sí. Entonces, no sé, pues sí, así como nos invitan a hacer las entrevistas y los exámenes, me parece importante también que nos inviten a hacer el conteo de todos los puntos, o sea, que nos involucren al 100%, porque fue un poco también la problemática con la anterior presidenta, que no nos informaba nada, nos íbamos enterando como si a la mera hora. Entonces, no quisiera que volviéramos a caer en lo mismo, porque pues no tomarnos en cuenta en todo, ¿no? Y pues se puede tornar a malinterpretaciones o simplemente pues el hecho de que no se nos tome en cuenta, pues no me parece pues coherente, ¿no? Somos un organismo que debemos demostrar neutralidad y pues así no se puede, ¿no? O sea, no tenemos toda la información completa, ¿no? Ahí veo que no vienen las calificaciones ni de la entrevista ni del examen. Entonces, pues yo quisiera, por lo menos aquí internamente, que sí supiéramos toda esa información. Sería todo, gracias. Ok, respecto a esto, miren, a mí me gustaría que participaran todos. Desgraciadamente cuando la Dirección de Educación Cívica y Organización nos convoca a reuniones de trabajo para realizar estas actividades, únicamente convoca a presidencias, secretarías y en ocasiones operadores de cómputo. Entonces, no este, la invitación o más bien la convocatoria para estas reuniones de trabajo nunca va girada a los consejeros. Se les convoca para las actividades, digamos, este, de la aplicación del examen, este, para que ustedes, digamos, este, den presencia de estas actividades. Pero en sí quienes nos van guiando, nos van dando las indicaciones, pues es la Dirección de Educación Cívica y la Dirección de Organización. Y le comento, o sea, todas las reuniones de trabajo a las que nos convocan o que nos llegan, correo electrónico, van siempre dirigidas únicamente atendiendo a presidencias, secretarías y en ocasiones operador de cómputo. Aprovecho también para, este, hacer el comentario que, pues, nos hemos quedado ya sin operador de cómputo. La verdad, este, tuvimos bastantes dificultades con el chico que estuvo, este, en este cargo en los días pasados. La verdad, este, pues, tuvo él muchos problemas, tanto familiares, de salud, no sé. Ya el día de ayer, este, vino, del, vinieron del área de informática, precisamente, este, de la ciudad de Oaxaca para realizar este tema que había, este, también con este chico y también aprovecharon para venir a realizar algunas, este, instalaciones de equipamiento de informática. Y, este, entonces, pues, el muchacho ya ayer que lo requeríamos, pues, no, no, se nos habló ya claro él, pues, que él ya no podía continuar. Entonces, les adelanto que la mayoría de los trabajos, pues, los estuvimos, este, realizando entre el secretario y yo. La mayor parte del trabajo, pues, los estuvo realizando, este, el secretario, porque, pues, este, este chico, sí, este, había, pues, en la mayoría de las ocasiones no, no, este, no asistía a realizar, este, las actividades. Por eso, pues, les adelanto, o sea, la mayoría del trabajo, pues, fue sacado internamente entre el yud y, este, y yo en ocasiones que le estaba apoyando. Es por eso que no se les convoca a, digamos, a cuando se hacen las reuniones de trabajo para esto de las Ares, las Ores, algunos hasta ahorita el, el, todavía el día de ayer, antier, ayer en la mañana, tuvimos, este, una reunión con educación cívica y organización para la integración de las Ares y Sores. Y, pues, les repito, únicamente va, este, dirigido a presidencias, secretarías y operadores de cómputo. Sí, sí, Edna. Licenciada, sí entendemos esa parte, como le propusimos al inicio de que usted llegó, nosotros somos empáticos, estamos a disposición, sabemos que hay actividades que, por reglamento, por protocolo, no podemos intervenir, pero, como, recalcando lo que dijo mi compañera Chibolet, aquí el detalle está la información que se maneja. Nosotros también, si nos involucramos en una que otra actividad, porque el protocolo nos lo menciona, entonces, nosotros también queremos ese seguimiento. Es una elección concurrente, es una elección muy pesada, la verdad, y entonces queremos evitar las fallas, que sean las mínimas, conteos mínimos, este, de paquetes que lleguen mal hechos mínimos, entonces, viendo la parte de que las mejores personas estén a cargo o que las personas que realmente ya tienen experiencia o que realmente pueden apoyar a los nuevos estén a disposición. Y, entonces, ellos mismos se van a ganar todo, en tanto la entrevista como los que nosotros realizamos, como en los exámenes que ellos fueron a hacer. Y, aquí, el detalle está de que, si ya se hicimos, si hicimos todo esto, estuvimos involucrados todos los consejeros, entonces, ¿saben qué, chicos? Tenemos estas y quedaron así, como dice la compañera Chibolet, las calificaciones de la entrevista, aquí están, se publican en el estado y todo. Creo que todos merecemos eso. ¿Por qué? Porque también lo vivimos con la anterior presidenta. No queremos regresar a lo mismo, como dice mi compañera Chibolet, creo que los demás consejeros, en este punto, creo que estamos de acuerdo. No queremos regresar al pasado, si ya estamos trabajando bien. A ver, Edwin, las listas sí se publican en los estados. De hecho, ahorita están publicadas. Creo que puede dar festivo el licenciado Castro. Se está publicando todo, este, tal como nos indican. Al menos el IUD sí ha sido muy cumplido en este sentido. De, oye, vamos a realizar tal actividad. Ya está su material listo de él para que se publique. Entonces, eso sí se ha hecho, sí se ha publicado. Desconozco yo si la dirección de educación cívica lo publica ellos también en la página del instituto. Pero al menos aquí en los estados sí se ha publicado. Cada uno de los listados que se sacan, sí lo publicamos. Y ahora, este, respecto con el tema de la anterior consejera, la verdad yo, este, me mantengo al margen de, de ahí, de la situación que ustedes, este, hubieran tenido con ella. Creo que yo desde que llegué me he mantenido, este, bastante, este, disponible para todos ustedes. Yo no tengo ningún inconveniente. Siempre les he dicho, las puertas del consejo están abiertas para todos. Es, este, una oficina pública. De hecho, este, yo aquí estoy con las 24 horas del IUD y yo estamos aquí las 24 horas del día. Sí, aquí dormimos, aquí comemos aquí todo y adelante. O sea, la, la oficina está abierta para todos ustedes. Y, sí, este, si ustedes sienten o se han sentido a lo mejor, este, relegado en ciertas actividades que, que a lo mejor quisieran ustedes participar o, este, obtener, no sé, cierta injerencia, a lo mejor les comento, es por esta situación. O sea, las indicaciones siempre de los trabajos nos van dirigidos, van dirigidos a presidencias y secretarías. Y, pues, yo, la verdad, o sea, no puedo tampoco, este, relegarle mi, mi, mis obligaciones a algunos de ustedes. O sea, de, oye, conéctate por mí. Este, o ni el IUD tampoco creo que podría él, este, decirles, oye, este, hazlo, ven y hazlo. Porque, o sea, nos están, nos están indicando, nos están llamando a él y a mí, ¿no? Que somos, este, digamos, a los que nos están ahorita, este, dando esta carga de trabajo o estas responsabilidades. Pero, al menos, este, si ustedes quisieran venir a observar, este, cómo, cuando realizamos la reunión de trabajo con, este, con educación cívica o con organización, siempre son virtuales. No les puedo compartir la liga porque está nada más, este, proyectada para cierto número de participantes. Pero ustedes pueden venir al consejo, pueden estar presentes cuando tenemos esas reuniones de trabajo, pueden escuchar. Y, este, y con eso creo que, este, a lo mejor, es lo más que les puedo yo, este, ofrecer, ¿no? El que puedan venir acá y estar, este, presentes cuando realizamos las reuniones de trabajo. Hasta ahí nada más. Sí, adelante, César. Bueno, Presidenta, compañeros, este, yo creo que es un tema que, de alguna forma, tenemos que avanzar, ¿sí? Tampoco se trata de que nos contrastemos. Qué bueno que se da este tipo de manifestación de cada uno de nosotros, porque quiere decir que es un consejo plural, donde, este, cada quien puede manifestar su opinión. Bueno, este, Presidenta, compañeros, en mi opinión, y para avanzar también con el tema, yo lo único que sí supiero, sería, este, lo que yo considero, que la forma más, este, más transparente de justificar la asignación y designación de los supervisores, e insisto, y perdón que insista, pero, es, este, y, y, creo que así se hizo, o, es, o, es, o, es de acuerdo a sus calificaciones. No puede cuestionarse una designación si es que lo obtuvo mediante su calificación. No puede, eh, haber una objeción de algún ciudadano que diga por qué está de supervisor, este, tal persona, si fue un lugar que se lo ganó mediante su calificación, y más que la calificación o la, la, o la evaluación, la hicimos todos. Entonces, es lo único que yo pediría, que, que se maneje en ese sentido. Este, ahora, si me dicen que ya se, ya está establecido, ya no, ya no se puede modificar, pues, entonces, también sería un poco desgastante que sigamos enfrascados en este tema. Este, sí me gustaría que, que avancemos. Este, presidenta, ya escuchaste la mayoría de los comentarios. Sí me gustaría escuchar por parte de usted una propuesta en concreta para que ya avancemos también y, este, podamos, podamos continuar con el desarrollo de esta sesión. Sería. Claro, sí, este, como bien lo menciono, o sea, la idea de, de estas sesiones o de estos comentarios, participaciones de todos, pues, es abonar un poquito, ¿no?, resolver dudas, este, dejar en claro lo que, este, el trabajo que estamos realizando para eso, para eso es. Pero sí tienen razón en esto, o sea, ya al menos de educación cívica, de organización, también la proyección esta que nosotros realizamos quedó ya revisada, este, por eso, pues, ya únicamente a lo que debemos de enfocarnos ahorita es a la aprobación del proyecto de acuerdo. Ya, este, más adelante, pues, ya enseguida las siguientes actividades que quieran, este, ustedes, este, estar presentes o ser testigos, pues, ya les estaré yo avisando, oye, reunión, nos citaron la reunión virtual de educación cívica y organización, tal hora, para que ustedes, si quieren, pueden, este, acompañarnos acá en el consejo. ¿Vale? Entonces, este, si ya no hay más participaciones, pues, yo creo que vamos a continuar. A ver, nos quedamos en... Ay, perdón, perdón que insistan. Este, bueno, no sé, tal vez esta ocasión ya no se puede, pero para la siguiente ocasión, yo, como es la primera vez que estoy en esto, luego no sé dónde encontrar la información, las listas y estas. Sí me gustaría saber las calificaciones de las personas que han participado, tanto en el examen como en la entrevista, y, pues, yo misma poder hacer la sumatoria y, pues, irlos conociendo también a partir de eso, ¿no? Porque, pues, son los nombres y en lo que han participado. Sería todo de mi parte. Pues, las listas simbolet se publicaron en los estrados. En los estrados se han estado publicando. Lo que digo, desconozco si el instituto, estos mismos listados, porque nosotros se los subimos a un drive, a Educación Cívica, desconozco si ellos lo publican también en alguna página o estrado del instituto en la ciudad de Oaxaca. Pero al menos aquí sí se han publicado. Porque nos piden a nosotros evidencia, ¿no? De que ya debes de estar publicando tu listado o tal oficio o cualquier cosa que se nos indique, pues, tenemos que mandar nosotros la evidencia de que estamos haciendo la publicación de estos documentos. ¿Alguien más o algún otro comentario? Bueno, si no hay más participaciones, le pido al secretario, por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Gracias, presidenta. Bueno, nos quedamos en la votación del orden del día. Compañero, les pido, por favor, si sirvanse a levantar la mano por la aprobación del orden del día. No veo su cámara. ¿Es el licenciado Cesario? A ver, es que mi internet no anda muy bien, que digamos, secretario, no sé si usted ya me ve ahí. Sí, gracias, gracias. Consejera, presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. ¿Puede continuar con el desarrollo de la sesión? Continuando con el orden del desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo YETCO 25CDE-005-2024, por el que se designa a las personas que se desempeñarán como supervisores, supervisoras electorales y capacitadores y capacitadores asistentes electorales locales en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el Distrito Electoral con cabecera en San Pedro, Pochutla, Oaxaca, por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se designa como personas prestadoras de servicios para el régimen de honorarios con carácter temporal a 11 supervisoras electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el lineamiento, cuyos nombres se alistan a continuación. Romero, Gijón, Abrán, municipio de San Pedro, Pochutla. Santos, Cruz, Cecilia, municipio de San Miguel del Puerto. Galindo, Rojas, Alejandro, municipio de Santa María, Huatulco. Gijón, Córdoba, Lizani, Soledad, municipio de San Pedro, Pochutla. Ramírez, Salinas, Berenice, municipio de Pluma, Hidalgo. Hernández, Vázquez, Sheila, Elena, municipio de Santa María, Tonameca. Mesa, Contreras, Sanabel, municipio de San Pedro, Pochutla. Jiménez, Rodríguez, Alfredo, municipio de San Pedro, Pochutla. Ruy, Santiago, Norma Yudit, municipio de Candelaria, Lozicha. Martínez, Santos, Geday, municipio de San Pedro, Pochutla. Hernández, Jiménez, Ángel, Feliciano, municipio de San Pedro, Pochutla. Segundo, se designan como personas prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a 38 capacitadores o capacitadoras asistentes electorales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual cuyos nombres se alistan a continuación. Luján, Hernández, Héctor Gadiel, Pluma Hidalgo. Cruz, Chacón, Ángeles, Ixel, San Pedro, Pochutla. Jarquín, Bautista, Gabriel, San Miguel del Puerto. Hernández, Blas, Angélica, San Pedro, Pochutla. Sánchez, Pacheco, Maribel, Santa María, Tonameca. Cortés, Cruz, Iraíz, San Pedro, Pochutla. Luján, Gabriel, Roberto, San Pedro, Pochutla. Mendoza, Morfín, Ángel, San Pedro, Pochutla. Hernández, Ramírez, Jacinta, San Pedro, El Alto. Gabriel, Enríquez, Elsie, Peralia, Santa María, Tonameca. Justiniano, Alonso, Rosalía, San Pedro, Pochutla. Pérez, Velasco, San Pedro, Pochutla. García, Ramos, Vilma, Santa María, Huatulco. Flores, Ruiz, Diana, Rebeca, San Pedro, Pochutla. Luis, Luis, Victórico, Damasco, Santa María, Tonameca. Jimel, Gonzaga, Otto, Santa María, Huatulco. Velázquez, Ojeda, Cecilia. Celia, Úrsula, de Los Ángeles, San Pedro, Pochutla. Hernández, Galán, Ulisa, Santa María, Tonameca. Cortés, Juárez, Luis Enrique, San Pedro, El Aico. Pacheco, San Ginés, María, Candelaria, Loticha. Jiménez, Mesa, Saray, San Pedro, Pochutla. Lucinda, Bárbara, Ramírez, López, Pluma Hidalgo. Hernández, Martínez, Susana, Pluma Hidalgo. Gómez, Medina, Yarexi, Lorena, Santa María, Tonameca. Canseco, Espinosa, Rosa María, Santa María, Huatulco. Ríos, Cela, Grisel, San Pedro, Pochutla. Parra, Alfaro, Rodolfo, San Pedro, Pochutla. Justiniano, Alonso, Marisela, San Pedro, Pochutla. Santos, Cruz, Juana, San Miguel del Puerto. Ortiz, Arita, Luz, Elena, San Pedro, Pochutla. Mijangos Pérez, Rogelio, San Pedro, Pochutla. García Ortiz, Yoselin, San Pedro, Pochutla. Gabriel Pérez, Blanca Isabel, San Pedro, Pochutla. Santiago, Maldonado, Juana, Santa María, Tonameca. Velarde, Sánchez, Azalia, Berenice, San Pedro, Pochutla. García Ruiz, Jairo Bernabé, San Mateo, Piñas. Rodríguez, Pacheco, Citlaly, Yaquelín, San Pedro, Pochutla. Cruz Pérez, Alfonso, San Pedro, Pochutla. Tercero, se solicita la coordinación administrativa del YETCO para que se realicen los trámites administrativos correspondientes a efecto de contratar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores, como supervisor y capacitador asistente electoral del 28. de abril al 11 de junio del 2024, de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Cuarto, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establece en la ECAE 2023-2024 y sus respectivos anexos entre los que se encuentra el lineamiento. Quinto, en caso de que se presenten la baja de alguna persona CEL o CAEL posterior a su contratación, atendiendo a lo señalado en el punto de lista de reserva, delineamiento se deberá recubrir a la lista de reserva elaborada en forma descendente de calificaciones obtenidas, tomando en cuenta que la lista podrá ordenarse por sede de reclutamiento, municipio, localidad o sección electoral. Sexto, en caso de que se presente la baja de alguna persona CEL, la vacante deberá ocuparse de acuerdo a lo establecido en el apartado sustituciones, cabe señalar que para tal efecto se cuenta con la lista de reserva misma que se enlista a continuación. Nombre, Cortés Ruiz Iraíz, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Isidro Pango. Mendoza Morfín Ángel, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Pedro Pochutla. Luján Hernández Héctor Gadiel, municipio de Pluma Hidalgo, localidad Pluma Hidalgo. Justiniano Alonso Rosalía, san Pedro Pochutla, localidad San Pedro Pochutla. Cruz Chacón Ángeles Ixel, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Roque. Jarkin Bautista Gabriel, municipio de San Miguel del Puerto, localidad San Miguel del Puerto. Hernández Blas Angélica, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Isidro Pango. Sánchez Pacheco Maribel, municipio de Santa María Tonameca, localidad Santa María Tonameca. Flores Ruiz Diana Rebeca, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Pedro Cafetitlán. García Ramos Vilma, municipio de Santa María Huatulco, localidad Santa María Huatulco. Luján Gabriel Roberto, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Pedro Pochutla. Luis Luis Victórico Damaso, municipio de Santa María Tonameca, localidad El Paraíso. Hernández Luján Yuliza, municipio de Santa María Tonameca, localidad Ventanilla. Jiménez Mesa Saray, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Pedro Pochutla. Santos Cruz Juana, municipio de San Miguel del Puerto, localidad San Miguel del Puerto. Jiménez Gonzaga Oto, municipio de Santa María Huatulco, localidad Santa María Huatulco. García Ortiz Yocelín, municipio de San Pedro Pochutla, localidad Zapote. Ramírez López Lucinda Bárbara, municipio de Pluma Hidalgo, localidad Pluma Hidalgo. Canseco Espinosa Rosa María, municipio de Santa María Huatulco, localidad Santa María Huatulco. Ortiz Arista Lucelena, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Pedro Pochutla. Mijangos Pérez Rogelio, municipio de San Pedro Pochutla, localidad El Cipolite. Justiniano Alonso Marisela, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Pedro Pochutla. Velarde Sánchez Azalia, localidad San Pedro Pochutla, y municipio de San Pedro Pochutla. Rodríguez Pacheco Citlaly Yaquelín, municipio de San Pedro Pochutla, localidad San Roque. García Ruiz Jairo Bernabé, municipio de San Mateo Piña, localidad El Perdiz. Cruz Pérez Alfonso, municipio de San Pedro Pochutla, y localidad San Pedro Pochutla. Séptimo, se instruye a la presidencia del 25 Consejo Distrital de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que haga entrega de las prendas de identificación que portarán durante el tiempo que lleven a cabo las actividades inherentes a las figuras de CEL y CAEL. Octavo, se instruye a la Secretaría del 25 Consejo con cabecera en San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que informe a la presidencia al Consejo General el contenido del presente acuerdo. Noveno, publiques el presente acuerdo, así como sus anexos, en los estrados del 25 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro Pochutla. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, así como la representación del partido político presente, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta del secretario. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Yo. Adelante. Este, una pregunta. En la segunda... Híjole. Se distorsiona mucho, presidente. A ver. Este, en la segunda lista, en el punto segundo, tenemos una persona que se llama Ángel Ixel Cruz Chacón. Yo quisiera preguntar si tiene alguna relación con el consejero Edwin Cruz Chacón. ¿Hay alguna relación familiar? Sí, Lick. Efectivamente, este, sus apellidos son los mismos del consejero Edwin. Es su hermana del consejero Edwin. Sí, es familiar directo. Sí, y a su hermana. Nada más eso. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Si no hay más intervenciones, solicito al secretario someter a votación el proyecto de acuerdo referido. Este, ya puedes tomar la votación del acuerdo. Perdón, tenía apagado mi audio. Ah, sí, no te preocupes. Con su autorización, consejera, presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YETCO 25CDE-005-2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras o supervisores electorales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el distrito 25 de San Pedro Pochutla, por lo que el solicito manifieste en el sentido de su voto. Consejera electoral Xibolet Can Olvera Ramírez A favor Gracias, consejera Consejero electoral Cesario Ramírez García A favor Gracias, consejero Consejera electoral Dulce Gabriela Sánchez Ventura A favor Gracias, consejera Consejero electoral Abad Cruz Chacón A favor Gracias Consejera presidenta Laura Edith Castelán García A favor Gracias, presidenta Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo Muchas gracias, señor secretario, por favor puede continuar con el desarrollo del orden del día Consejera presidenta, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día Muchas gracias señor secretario, consejeras y consejeros electorales, así como la representación del partido político presente, tomando en consideración que se ha agotado el único punto en el orden del día, clausura la presente sesión extraordinaria siendo las 10 horas con 42 minutos del día 27 de abril de 2024 Muchas gracias por su asistencia a todos y les reitero de nuevo cuenta, las puertas de este consejo distrital están abiertas para todos ustedes, para absolutamente todos, tanto los consejeros como las representaciones de partido Creo que antes de ser compañeros de trabajo, creo que todos hemos tenido una buena relación hasta ahorita, somos ante todo amigos, para lo que necesiten de veras, el consejo está abierto para todos ustedes De en adelante si te gustan, cada que haya alguna reunión de trabajo o algo que se ha convocado por la dirección de educación cívica o de organización, les voy a mantener al tanto Por si ustedes, alguno que está en posibilidades de venir y estar aquí, esté presente, tanto con el secretario como conmigo, pueden hacerlo Por ahí vi que levantó la mano el licenciado Cesario, no sé si quiere comentar algo o por el momento pues ya nos despedimos Presidenta, nada más para reiterarle, yo creo que mis compañeros y yo, ha habido reciprocidad con usted, en usted hemos visto disposición, también ha habido de parte de nosotros Y yo creo que hoy en la sesión se discutió este tema, pero fue con el ánimo de abonar a que las cosas salgan bien Y reconocer esa apertura que ha tenido y yo creo que se va a seguir dando por el bien de la encomienda que tenemos Y pues gracias a todos, que tengan buen día y sería todo Muchas gracias Lick, y de nuevo a contar, les digo, vamos a seguir trabajando todos juntos Por el momento pues hasta acá vamos a dejar nuestra sesión La siguiente tenemos